En el municipio de Sonzón se avanza con el proceso de fortalecimiento de la Mesa de Diversidad Sexual. La Mesa le apuesta procesos que puedan educar tanto a la población LGTBI como a la población heterosexual, porque se necesita generar espacios de diálogo entre los dos y al mismo tiempo para que la comunidad reconozca sus derechos y a sí misma como personas diversas que pueden tener su proyecto de vida. La Mesa de Diversidad Sexual LGTBI de Sonzón viene trabajando desde hace ya como tres años por la diversidad, por los derechos humanos, por la igualdad. No se trata de competir de qué entidad es usted, simplemente de que seamos iguales y que tengamos el respeto por el otro. Me parece que estos espacios son de suma importancia en el municipio, ya que estos grupos son minoritarios y no tienen mucha visibilidad dentro de los territorios. Entonces me parece que es muy importante que la Mesa participe de diferentes escenarios, entonces no, como que trabajando por este tipo de población y en beneficio de la comunidad en general. Son igualmente como en muchas partes del país y del mundo, el tema de la diversidad sexual de LGTBI viene siendo tabú, la gente no habla de eso, la gente generalmente dice sea lo que quiera hacer, pero entonces no lo muestre, no lo diga, muchas veces la gente es tratada de manera peyorativa, no son tratados con respeto y eso es lo que estamos buscando, que sea un respeto y una igualdad para todos. Este fin de semana la Mesa de Diversidad Sexual de Sonzón hizo parte de un encuentro regional en el municipio de La Unión. Vamos en representación del municipio de Sonzón, son diferentes personas en representación de diferentes entidades de acá del municipio y no con muchas expectativas para poder replicar ese tipo de actividades acá dentro del municipio. Igual pues creo que también es muy importante que donde habran como todo tipo de espacios, poder que la Mesa haga representación para poder como que ser más visibilizados acá en el territorio. En junio especialmente y julio son las Mesas de la Diversidad Sexual donde se promueven todos los derechos y se conmemoró 50 años después de la lucha de las personas LGTBI por la igualdad de derechos, entonces estas mesas han sido muy significativas para las personas que conforman la Mesa de LGTBI en Sonzón. La Mesa empezó con 5 o 6 personas, en este momento somos 25 aproximadamente, personas muy comprometidas que trabajan por los derechos humanos, más que trabajar porque tengan una sexualidad o una identidad diferente, se trata de los derechos humanos, del respeto al otro, el respeto a sus gustos, a sus intereses, se trata desde el respeto. Para el próximo jueves 25 de julio en el municipio de Sonzón, se tiene programada la realización de un foro educativo en el Centro de Convivencia Ciudadana a partir de las 2 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!